Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Inscription Y la última vez terminamos la parte de continuar partida Así que ahora toca ver que hay en partida nueva Así que vamos a ello Vamos a ver que encontramos Logro desbloqueado, renovación Al principio el mundo no conocía las cartas Así fue hasta el día en que llegaron los escribas El de arriba a la derecha fue el que nos enfrentamos ya, ¿verdad? ¿Son esos? Cada uno tenía un método de inscripción para crear cartas Grimoria usaba su plomo para inscribir los epitacios de los muertos Leshi usaba una cámara de naturaleza para capturar a las bestias P03 usaba un scar de partículas para copiar las CPUs de los robots Y Magnificus usaba su pincel para pintar a sus alumnos hechiceros Con la creación de las cartas los escribas consolidaron su poder Hasta que un día llegó un contendiente para reemplazar a uno de los escribas O sea que nuestra vida es de reemplazar a uno de ellos ¿O a todos? ¿O a acabar con ellos? ¿Cómo está ese rollo? Toma Elige un mazo inicial para marcar tu ambición ¿Qué cojones? ¡Anda que me muevo! ¿Eso qué es? Tu ambición es reemplazar a Leshi y convertirte en la escriba de las bestias Dejarlo Tu ambición es reemplazar a Grimoria y convertirte en la escriba de los muertos La tecnología Un magnífico es la escriba de la magia Dejarlo A ver este realmente ya lo hemos hecho Le tiramos al primero, al de los muertos Me llama la curiosidad Me llama la atención bastante Vamos a tirarle por aquí Coger el mazo Las cartas se han añadido a tu colección ¿Y ahora qué? ¿Me muevo aquí? ¡Coño! ¿Qué es esto? A ver, este se hace el que ya hicimos, entiendo Y este, este, y este son los que no hemos hecho aún ¿Vamos para acá? ¿Qué mierda? ¿Estás aquí? Maravilloso Soy Grimora, escriba de los muertos Hasta hace poco estaba desacreditada Aún recobré mi ant... Aunque recobré mi antiguo esplendor con la ayuda de unos amigos inesperados Si quieres poner a prueba tus habilidades contra mí, primero tendrás que demostrar tu inteligencia Debes discernir qué tumba marca los lugares de descanso eterno de mis adorables necrófagos ¿Qué tumba? No entiendo mucho la... Encontraste un trozo de una epitafia Dice, no guardar rencor a nadie Esto tiene que ser otro, entiendo Encontraste un trozo Devorado por un perro hambriento ¡Exacto! Un trabajo ¡Oh no! ¡Oh no! A mí no me mires No gruñas ni olisques, te lo suplico Si quieres una batalla, por favor, acabemos cuanto antes Oh, algo va mal Es tu mazo O más bien, tu falta de uno válido Tienes 20 cartas en él, ¿verdad? Tap Coño Antes de atacar Esqueleto muere Autocompletar Pero cuántas tengo que tener... A ver, esqueleto Después de atacar, esqueleto muere No se puede sacrificar cuando Draur muere La criatura que hay en su interior ¿Qué pasa con ella? Que en su interior se libere en su lugar Al final del turno del propietario, el sepultulero genera un hueso Zombie Frank... Y Stein Frankenstein ¿Y qué le pasa a este mazo? Autocompletar Coño, me los he acabado de añadir, ¿no? Todos Son 20 cartas, ¿no? Está bien, ¿no? Pues está bien Eso está mucho mejor Por si es lo mismo ¿Por dónde íbamos? What? Maravilloso Tu primera batalla Te sorprende de verme aquí Pero seleccionaste mi mazo de principiante Para jugar mis cartas tendrás que conseguir huesos ¿O tendrás un hueso cuándo? ¿Por qué se te vidría la mirada? Maravilloso Ya lo entiendes Mi tiempo como insecto Mi tiempo como insecto no fue una total pérdida Mi tiempo como insecto Esta era la... La... ¿Cómo? ¿La cochinilla? No, cómo era Por eso les cambiaba la cara La limaña era el robot Esta era la cochinilla esa que bajaba Es que no me acuerdo cómo se llamaba Creo que era una cochinilla, ¿no? Joder Pero para el sepulturero necesito un hueso No tengo huesos Ah, qué bien No es deck del que robar ¿Esto qué es? No tenemos deck del que robar, ¿verdad? ¿Esto qué hace? No Claro, no puedo utilizar ninguna criatura No tiene huesos Vale, pues... Pues pasamos turno, ¿no? Sigo sin poder hacer nada, ¿verdad? Tengo un solo hueso Voy a perder Y morir La aparición se derrumba Formando un montón de huesos Pero ya he perdido ¡Ay, madre! Eso significa que volverás a intentarlo Pero porque no tengo huesos O sea, porque no genero huesos De ninguna manera Oye Se acerca una rodaja de limón viviente Brillante y chispeante como una lima ¿Crees que vas a vencerme Y sacarme el juego a mí? Que no quiero luchar Que no puedo luchar ¡Ah, mijo! Porque necesito a este Vamos a sacar a este Y pasamos turno Creto derrumbado Formando un montón de huesos Vale, tengo un hueso Ahora sí puedo hacer cosas Creto se derrumba Formando un montón de huesos Vale El barco fantasma se mueve uno Y el espacio... Vale Ah, y se hunde el hijo de su madre Vamos a poner esto aquí Joder, que difícil va a ser Luchar contra estas criaturas, eh Emerge Vale Creto se derrumba Vale O sea que dependo de estas criaturas Que sería, por así decirlo Como mis... El barco no pega Pero claro, tampoco le puedo dar Eso es un problema Ahora tengo un hueso Estos pueden tanquear Más o menos Vale Dos huesitos más Esquerito de los más Un montón de huesos Vale Vale Eh... Vamos a sacar este aquí Y este aquí Y tendremos solo un hueco para sacar Que el otro se derrumba Este es jodido, eh ¿Esto que son turnos? ¿O cómo es que ha jodido este? Vale En la siguiente puedo sacar a este Vale Ahora liberé la criatura que había en su interior Y es un... No normal Vale ¿Esto qué es? Nada Simplemente Vale Este se va a llevar un golpe Este no se va a llevar nada Y este va a pegar un golpe Necesitamos 3-3 Vale Pues no he sacado eso, mira Vale Ahora puedo sacar a este Que es un 2 Vale Ah, si muere uno de estos Podemos ir sacando de estos Sepulturero Desentro de un hueso Que es jodido jugar con estos bichos, eh Vale Vamos a sacar Uno de estos Y un zombie de estos Así damos 3 golpes Deberíamos ganar ya He tenido muy mala suerte Con las cartas primeras, eh Si Me has exprimido A base de bien Bueno, tampoco Para empezar Toma esto Has recibido Un paquete de cartas Letal Toma Cuando Ovoro roeto Muere Se otorga 4 huesos 4 huesos En vez de 1 Mulo Cuando muere otra criatura De tu propiedad Vuelve a la vida Y muere otra vez Inmediatamente Bot ¿Esto qué es? No se puede Vale, esto es lo de antes ¿Esto qué es? Cuando bot explosivo muere La criatura opuesta Y las criaturas amistosas adyacentes Reciben 10 puntos de daño Perfecto Automata ¿Coger? Las cartas se han añadido a tu colección Y como me has vencido Compartiré mi secreto contigo Me llamo Royal Mi tumba es la que está Más a la derecha Estás Esta es la cabeza Encontraste el trozo De un epitafio Royal Domínguez 1589 Primavera De mil No 632 ¿Qué vivió? 11 43 años Como he dicho Me llamo Tartara Vale La vida no me dio limones Así que morí ¿Quién? Por aquí supongo Que podré bajar abajo ¿No? ¿Y esto? Nada ¿Y por aquí a la izquierda Puedo ir? Sí que puedo ir ¿Quién eres tú? Dólas Combre Nuestro amigo ¿Quieres comerciar? ¿Y a cambio de qué? Te lo vendería Te lo compraría Cambio de nada Al principio ¿No? No No tengo dinero Es nuestro amigo El comerciante Alguien se ha dejado Encendir El aire acondicionado Venga ya Tía Me estoy congelando Tal vez una batalla Acalorada Me ayude ¿Eso qué hace? No sé Este vuela Y este está congelado Vale pues ya estamos jodidos otra vez Porque no tengo nada que sacar Qué caro No es roba de uno o de otro Como en el otro caso Ahora tengo que esperar a que me salga Esqueleto de dos bombas Dame un esqueleto a mí Pero por Dios Pues nada ya he muerto Tío Qué mala suerte con las cartas No Sigo teniendo frío A ver si ahora tengo un poco más de suerte Con las cartas ¿Por qué no me godas? Gracias Qué macho ¿Dependes tanto de las cartas? Un golpe de T Vamos a sacar a este Aquí Y a esperar Vamos a sacar a este Y tanquear un pelín Tanquearme esto Y así sale el otro Como este pega volando Vale Vale pues vamos a sacar A Este A este Pego dos golpes Va Mira desentierra y desentierra Debería poder sacar a este Ostras que machista aquí Me cago en Esos tres de daño No me lo esperaba Ah Qué mal Ven a por este primero Que ese tiene el segador Ese no me ha gustado Que sí Este tiene perretes Vale Vale Es que este también tiene Los tíos de la guadaña Me cago en Eso ponte ahí Y así no dejas que salga el otro Porque estos no atacan Así que Este va a morir ya Por desgracia Salta para bloquearlo De la puta Dos huesos Me la ha volado Insta Vale Pues Buah Qué pena Va a ser más complicado Ahora que antes Porque antes elegía Si robar ardillas O robar a otros coño Ha cambiado un huevo La mecánica del juego No sé si es por ser este Este modo O esta apariencia Pero ha cambiado un montón Ya no saca más el otro Estas son El número de cartas Que tiene igual Puede ser Ya pues creo que He elegido el peor mazo Para jugar Bueno ya hemos terminado Ah Exceso de daño Fos Foils Anda O sea Tengo que pagar con el exceso de daño Ahora por favor No me mires Mira mejor Este paquete de cartas Es verdad Que tendría que haber añadido Paquete de cartas Claro ¿Esto qué es? Sarcoja Adquirirá la forma más poderosa Atrás Un turno En el tablero La droga de tumbas Activar Paga un hueso Para crear un esqueleto En tu mano Otro de estos Vale Dámela Todas Claro Yo ahora tengo que entrar Ah mira No desentierren mis huesos Encontraste un trozo de epitafio Eh Bueno 1702 Este vivió 76 años Eh Está bien Voy a cruzar por aquí Para abajo Y hay otro Cayó víctima del escorbuto Solo me quedaría ganarle Ah Puedo cruzar por aquí Ahora Claro Que ahora se han convertido en etéreos Ahora si puedo cruzar por aquí ¿Qué hay aquí arriba? ¿Esto qué es? Encontraste un trozo de epitafio No había cura Tiene que ver con lo mismo ¿No? Es súper raro esto Ahora Este rollo Eh Vamos a A ver Espérate No, 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 no No, no, no ¿Borra? Vamos a autoañadir Ahora si que salga un poco más variado ¿No? Nigromante Cuando muere otra criatura Tal La zona de tumba Sepulturero Pero necesito Necesito tener de estos Tío Porque si no No puedo sacar nada Tío Eres tonto Si no tengo de esto No puedo sacar criaturas ¿No? O tengo alguna que sea coste cero Esta es tres Ah Esta no cuesta Pero esta pagar un hueso Vale ¿Esta qué es? Es que no Al final de turno El propietario Se mueve en la dirección inscrita En el sello Vale Pero si no puedo sacarlo ¿De qué me sirve? Obolo Cuando obolo roto muere Se otorgan cuatro huesos En vez de Eso está bien Sarcófago Guay Frank y Stein Bien Zombie 2 Está guay Pero necesito quitarme Esto Y Y esto Y esto Fuera Y ponerme de estos Iba Me pasa por uno Ostras Que negrito más Tres sepultureros Y el resto Esqueletos Yo que sé Pienso Vamos Creo yo que debería ser lo tuyo ¿No? A ver qué tal A ver qué tal ahora Claro que yo lo de configurar el mazo No se me vea Ni ocurre Joder tío Qué mala suerte Macho No pues nada Un guantazo aquí Venga Otro guantazo Otro par de guantazos Venga Venga Por fin Recupero un golpe No me voy a llevar Pues Ya no puedo hacer nada Qué bien Qué os parece Genial esto ¿No? Tío Qué mala suerte Con las cartitas Vamos Mátame ¿Qué hay que ir probando Hasta que te salga Porque es que No sé Bueno Bien Empezamos bien Por lo menos esta vez Un golpe Y se derrumba Nada más Este aquí Ahí Está perfecto Este aquí Perfecto También Este es Frank Y este Vale Ahí Deja de pegarme Estos son tres No puedo Ah Un momento Me tendría que esperar Un turno Pero en ese turno Me voy a llevar Un guantazo Y además de tres Que va a ser Uno, dos, tres Más este Que vuela cuatro O sea que tengo que cubrirlo Sí o sí Qué suerte la mía Este cae ¿En serio? Cuatro No puedo Voy a hacer uno de daño Voy a ver lo que ha hecho El golpe del otro Es que no tengo que ver Me hubiera molado mucho Que subía la estética Esta de no verlo Y tal Bien Sepulturero por lo menos Que así vayamos sacando Todos los turnos Algo Esto es un problema Esto es un problema De los gordos Además No me da tiempo Estoy jodido Tres Vale Con esto me recupero Un poco Vale Tengo tres Tengo cinco Voy a poner este Para ir haciendo daño Porque si no He podido haber sacado este También Ah no tenía que haber hecho eso Vale Ahora dos para abajo Cuando muere otra criatura De tu propiedad Vuelve a la vida Y muere otra vez Inmediatamente O sea con esto Lo que sacas son dos De una Claro aquí es que No puedo sacrificarlas No es como en el otro mazo Que era por sangre Y cosas así Aquí no puedes sacrificarlas Aquí iban por huesos Todos Moraba más en estos Porque iban mezcladas Pero en este Vamos a sacar a este Por curiosidad A ver que hace Esto que era El sarcófago A ver que evoluciona Después de un turno Unos tres tres No vale Bueno Cinco de una Y se acabó Vale Solo una tío Que mala suerte Vale Ha ganado Pero ahora tengo menos Pero ahora tengo menos frío Toma un pack Que te invita a la casa Otra de estas Otro stain Otra de estas Dos Vamos a pillarlas Has vencido Supongo que tengo que confesar Me llamo Casey Casey Hoops Soy la de la lápida De la izquierda Encontré un trozo Del epitafio ¿Y aquí que hay? Ha sacado un trozo De epitafio No lo he leído No lo puedo leer Ahora sí Has encontrado una carta En el pozo La tinta está corrida Por la humedad ¿Qué es esto? Alma ahogada Acuático Además cuando alma ahogada Daña a otra criatura Esa criatura muere Ah vale Porque tiene veneno Eso está guay ¿Algo más? No Ya no sé cuál es cuál Esta era Casey La de arriba A la izquierda Eh What Casey Pero a ver Vale ¿Y las otras? Vale no Pero lo que necesito Son todos los epitafios Completos ¿no? Aquí me falta una Vale Eh Este que decía que era Voy a hacer el de este Que este sí que sé Que lo debería un porro La lápiga del centro Vale El centro Buah No sé quién ha dicho Que era Era este Soy el ¿no? Devorado por un perro El desfibrilado El fallón No había cura No guarda rencor A nadie Hostia Me ha pillado Este es el del escorbuto Que este es el que me queda Royal Domínguez Escorbuto Escorbuto No había cura Y esta No guarda rencor El desfibrilador Falló Me faltan Me faltan Epitafios Por encontrar Así me llamo La lápida de la izquierda Frío Tiene frío Tienes que buscar ¿Tú cuánto vendrías las cartas? Un mazo vale 5 Una carta rara Dos comunes De tipo letal Y dos cartas comunes De cualquier tipo Me interesaría Este Igual Este vale 4 Pago dos huesos Para aumentar en uno El poder y la salud De montón de huesos Pues no me interesa La verdad Me falta Me faltan inscripciones No sé Por aquí abajo Igual me ha dejado algo No tiene pinta ¿Verdad? Una Varada de aire Apestoso Suscribió el ataúd Coño ¿No tienes ninguna ofrenda? What ¿Eso pasa en todos? O eso no en ese Rebuscaste entre los huesos Y encontraste un paquete De cartas Tu polla ¿Eso son 13 o 3? Ginete sin cabeza Una 5 o 5 Que vuele Y se mueve Al final del turno Del propietario Ginete sin cabeza Se mueve En la dirección inscrita En el sello Vale Voy a coger todo Si tampoco Voy a hacer mucho más Luego veré Cuales agregó Y cuales no Encontraste un trozo De epitafio En el ataúd Le cayó Un trozo de hielo Encima Vale Esa es esta de aquí Le cayó Un trozo de hielo Encima Pero No guarda rencor A nadie Quizás El desfibrilador ¿Qué desfibrilador? Devorado por un perro Hambriento No guarda rencor A nadie El desfibrilador Falló ¿Qué tendría que ver El desfibrilador? ¿Cuál era la otra acción? No había cura Para el escorbuto Esto tiene más sentido Más por los años Que vivió Tiene más Relación No guarda rencor A nadie Quizás Y este El desfibrilador falló No tendría mucho sentido La verdad Ah pues sí Maravilloso Creo que tu inteligencia Está más que demostrada ¿Estás preparada? No me vencerás Pues la verdad es que no No me termina que convencer Mucho mi mazo La verdad Y que solo tenga 20 cartas Me jode un poco Ovo lo roto Es que esto que son Es que no lo consigo verlo Si es un 3 o un No Es un 13 Como una catedral ¿Sabes? Voy a pillar Voy a meter esta Y voy a sacar El Frankenstein Porque tampoco es que sea mucho Pero es una 2-2 Pero es que esta es una 1-1 Que Que se mete O sea Se levanta Pega Al que le pega No Y se pira Y se queda oculto Y puede ser más interesante Tenerlo algo así Vamos a probar así Maravilloso Sencillamente maravilloso Empezó a preocuparme Por permanecer encerrada Detrás de esas lápidas Para siempre Aprisionada A merced del ingenio De un contendiente Hasta que un día Me descubrieron Veo que tu ambición Se convierte En Es Convertirte en Escriba de los muertos Creo que eres consciente De que yo poseo Ese título Pero no importa Porque no ganarás En guardia Anda Mis ecuaces Nunca mueren Del todo ¿Sabes? Veamos Como te defiendes Pues si empiezas Ya aquí plantado Eso es un problema Tío Pero Ponme uno de estos Nada Pues nada Empezamos bien Bien ¿Por qué bailan estos? Qué movida Se derrumba Que esa es la puta Pues ya he muerto Tío No me puedes hacer La primera ronda Sin esqueletos ¿Quieres convertirte En Escriba de los muertos Y ser tu mejor mazo? Pues no Tengo motivos Para preocuparme Tío Otro intento Muy bien Que tío Si no me salen Esqueletos Para empezar No puedo hacer nada Otra vez Sin esqueletos Pues dos en la boca Otra vez De gratis Claro Es que esta la putada Es que me lo como Si o si Es que no puedo hacer nada Porque es que ahora Me como otros dos Y tres cinco O sea es que muero En la primera Claro No le tengo que pegar a él Claro Bueno No tiene sentido Ahora voy a hacerle una prueba más Bien Gracias Me apuesto a que salte A hacer lo que no se haga De los huevos Que ahora por lo menos Empiezo pudiendo hacer algo Que no me partidies Ahora ¿Aquí el problema? Vamos a sacar a este Este me lo debería cargar Como sea E intentar yo hacerle daño Maravilloso Una oportunidad Para usar mi pluma A ver si El dos Al turno tres Esta regresará Vale Ya me ha limpiado Ah vale coño Porque ya había evolucionado Me cago en todo Que fallo Voy a volver a intentar Lo contendiente Pero tal vez debería regresar Con un mazo más fuerte Estar esperando Pero me puedo ir De esta zona Irme a otra No puedo salir Y si vuelvo otra vez Al bosque ¿Qué pasa? No No hay pescado No pasas Uh El pescador El prospector Recorcholis Esa condenada perra Se ha perdido Otra vez Creo que vas a pasar Ni lo sueñes Antes quiero una prueba De que mi chica Está bien Este es el cofre Y encontraste un paquete De cartas En su interior Ah Otra vez cartas De... Vale 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 No puedo coger Deja de temblar Lo único que debes temer Es tu propia deficiencia Mira Me soy lesbia y escribo de las bestias Compartimos el deseo De que me desafíes Pero antes Es lo que estás pensando No Esta no es mi legenda de la cámara No es la que usé Para crear las cartas de bestia Esta no es más que una réplica Puedes usarla Para crear fotos De las bestias De estos bosques Mis subordinados El prospector Y el pescador Y el trampero Cada uno exigirá Una foto Antes de barajar La posibilidad De liberar Una batalla contigo Vuelve a venir Cuando todos Hayan sido derrotados Y como uso la cámara Quizá debería empezar Por el prospector Que sigue ahí Pero aquí No le he hecho la foto Al... Con el momento Uh, ¿Cuál era? Era 753 No sé No, no tiene pinta 275 Hola Coges un apestoso montón de carne De la caja fuerte Perfecto Y aquí está ¿Quieres comerciar? No tendrás por casualidad Alguna piel ¿No? Qué decepción Pero también Acepto foils Hombre, mira ardillas Para poder jugar con el mazo Eso está guay Y el armiño Armiño no He dicho comadreja antes Era un armiño Es verdad La carta se ha leído Tu colección Y puedo comprar otra No sé Me gustaba mucho Pero carajo Me gustaba mucho La mecánica inicial Ahora veremos Cómo evoluciona Esta mecánica Coño Ostras El jugo este Otra vez Vale Esto era Lo de subir Lo de conseguir el Uno Nada más ¿No? Vale Si subo esta Igual Y subo esta Dos Y subo esta ¿Eh? Pega aquí Que no le hace nada Pega aquí Uno Dos Esta no se puede mover Entiendo Dos Tres Cuatro Cuatro solamente A ver Hago cuatro ¿no? Hago cinco ¿por qué? El cajón se abrió Encontraste un paquete En su interior Uraguli Míralo Aquí está Vale ¿Esto qué es? Madriguera Cuando se Bueno Las cartas se han añadido A tu colección Coño ¿Eso paquete? Hombre topo Nada Salmón Nada Las cartas se han añadido Aquí ya está todo resuelto Ya no puedes abrir más Como en el otro Que podrías hacer cuatro Puddes Coño Entra aquí No encuentro La salida Poner la salida Aquí Ah vale Coño Por aquí Justo Enfrente Tengo todo el perrete Me he pescado No pasas Vale Debería intentar modificar mi mazo Porque la verdad es que el mazo ese No me gusta nada Me gusta más el de bestias Aunque solo tengo dos ardillas Que eso es una pena Bastante importante Ostras es que el mazo de antes Era la hostia El mazo que yo tenía antes Mola un montón Mola de arci A ver Puedo intentar Yo que sé Ya auto añadirlo Aquí No Esto no Esto Nada Esto nada No se mueve Y que Coño quiero yo que haga eso Hombre topo Fuera Alma ahogada Eso si que está guay Las ardillas Para intentar sacar más criaturas Más que para otra cosa La verdad De 11 centinelas Tío Pero tú eres tonto ¿Por qué me metes basura? Ponme a este Que va con huesos Ponme a este Son banshees Ah Pues muy bien Pues quítame Ah no son zombies Coño No sé ni lo que tengo Vale Vamos a intentarlo Vaya Que me aspen Esa es mi chica Dejaré que pases Hacia aquel estanque Pero Recorto Antes tenemos que Batallar Antes me saco Las ardillas Eh Claro no tengo nada Para sacrificar No he puesto ninguna criatura Que sacrifique Solo estoy esperando Que muera Puedo sacar esta Si Me cago en Esa tira Que se lo carga Que fallo Voy a poner para que se cargue la ardilla Porque me voy a hacer una carga Como recto Son super flojitos Esto lo vamos a poner aquí Y este aquí Para que salte bloqueo Este hay que sentir un hueso Necesito 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 algo que haga daño Por favor No basura Aguantaré algún turno De otro No aguanto un turno ¿Verdad? Me da a mi que no He llevado dos golpes Si que aguanto un turno Vale Este muere Un toque de la muerte De la primera de todos Pago un hueso para crear Acabas de jugar una carta Con una habilidad activada Maravilloso Voy a explicarte como funciona Activarla pulsando en el sello Como si fuera un botón Pero solo funciona Si puedes pagar el coste A la hora de tuve Sumo un esqueleto Y otro Y otro Esta es de puta madre Como va a venir Un problema menos He hecho uno de daño Vale Hago dos Eso es bien Eso ya muere Esto que hace Cuando una criatura de futbolidad Vuelve a la vida Muere otra vez Vale Que pegue primero este Y pasa a los homos Un sitio de rumba Alma ahogada Emerge de las profundidades Ah bueno Porque no estaba entendiendo Lo que hacía Vale Vale Ah muere dos veces Es lo que hace Exactamente Digo Pero que hace eso Vale Pero ya lo ganó Solo ganó uno Tío Lo que hago es ganar Dos huesos Por cada criatura Que muere Lo que es justo Es justo Me has apaleado Como a un perro Toma esto Hay quien dice Que estas cartas Son mejores Que el oro Vale El dios mantis Hay algunas que Estaba bien Por uno Simplemente de De sangre Esto no es de puta madre Las cartas Se me han herido Tu colección Se aparte Me deja para acá Ah ¿Y esto qué? Colocas La foto en el serial No colocas Colocas Las engañas ¿En serio? ¿Así? Qué tristeza ¿No? Pescado Pescado fresco Bien Pero tienes que ganarme El pescador 1-2-2 Vamos a poner esto aquí Y vamos a aguantar Y se mueve Ah, bien Y no puedo sacar nada Bueno, sí Sí puedo sacar a este Pues no me lo puedo sacar Al sepulturero Que vaya generando algo Porque si no Venga, hombre Por favor Te va a hinchar En la siguiente Me revienta Casi Gracias Sacó el zombie Sin más Lo va a recuperar un poco Porque no Me pone de cualquier idea Vale Tengo dos Necesito hacerle más daño Normalmente Me voy a meter un guantado Gordo Recupero dos Pero Claro Este me lo voy a comer entero Estos dos Este me va a matar A este Vale Me voy a sacar este aquí Me voy a sacar este aquí Enfrente Para que se coma la hostia Básicamente Pero Estoy bien jodido Ahora sale y vuelve a morir Vale Este tres Y ese uno Genial Vale Estoy sacando huesos A lo loco Más que otra cosa La verdad Voy a dejar esta que vuela Y luego sacaré el de los huesos Aquí en medio Me ataca directamente Cabrón Ya está Voy a perderla Esta Bueno Esta tiene Lo de atacar y esconderse Que quieras que no Esta por lo menos Aguantará un poco Pero claro Tengo un montón de criaturas Que o van a morir ya Otro hueso Tiene que salir algo bueno Es que claro No les puedo atacar Tío Se meten debajo del agua Como es que el que dice Y es que este golpe Siempre me lo voy a comer Lo que no entiendo Es por qué me llevo El golpe de esta En teoría Esta vuela Debería poder bloquearla ¿No? Pues tres puntos de daño O me sale algo así Un poco más fuerte O no tengo nada que hacer Madre mía Qué manera Solo dos De daño Este va a morir En este turno Este me mete uno Dame algo bueno Por Dios Una ardilla La madre Pues nada Una ardilla No Si hueso Voy a tener Todos los que quieras Y alguno más Aquí me voy a comer Dos Y uno Tres Y la ardilla Vuela Algo bueno Por favor Algo que haga Un poco más de daño Se quedan tres cartas Nada No puedo No me sale nada No puedo hacer nada Me como ahora mismo Cuatro Y he muerto Nada Y esto de los puntos Esto no lo entiende Lo de las pilas Estas raras Gracias por el pescado Pero no pasarás Hasta que me ganes A ver Lo de los robots Creo que esto es Como que Las pilitas Las que se van cargando Solas Puede ser que sea esto Vamos a añadir esto Es una uno uno Y esto es una uno uno Vamos a quitar a los zombies Yo que sé Por tener algo más de variedad Es que no se me ocurre nada ¿Qué hacer? ¿Esto qué es? Dice Paga tres de energía Para aumentar en uno El poder Y la salud del mago Estimulado Vaya ¿Y cómo se paga La sanidad del mago este? No puedo pagarla Seguramente Estos triangulillos No sé lo que son No lo he intentado Otra vez Me gustaba mucho El moldo Ese de ir avanzando Al principio Estaba guay No sé la cara Esa Va Dos en mi cara Toma Ah pero se va a cargar Al bot ya Que pena Claro Este bot va a cojonudo Porque es En plan Te mueves Pues te rima Está cojonudo El robotillo ese Se va a morir igual No voy a conseguir nada ¿Cuánto pegan? Dos de daño Es que se lo limpia De una No voy a ponerla ahí El robotillo ese está cojonudo No vale Lo paré Vale Puedo sacar esto Y puedo sacar esto Es que no consigue yo En ningún momento Hacerle más daño Que él a mí Se lo va a cargar Evidentemente Pues ya hago dos Y ahora me voy a comer Otros dos Más uno de este Es que no hay manera Y este va a morir Que antes no había muerto Porque estaba enfrentado a este Nada ¿Me puedo rendir? Rendirme Sí Pero no la voy a ganar O sea Necesito los robotillos Esos raros No pasarás Hasta que me gane Los robotillos Esos van muy bien Pero claro Yo los tengo puestos Los drones centinela Automata no hace nada Esto vuela Golpera a un rival Directamente Aunque se le oponga A una criatura Ah vale Este Vale Porque vuela Va por Dron Bot A ver Los drones centinela Están muy bien Pero claro Te tienen que salir Diamantis Nigramante Está guay Sepulturero No necesito tantos Podríamos añadir Alguno de sangre Y uno de estos Aunque este necesita Dos sacrificios de sangre Para sacarlo El salmón Vamos a probar así Es que sea Es probar un poco A probar Se mueve Le da un guantazo Vale Es el único Que le puede hacer daño A estos hijos De su madre Por ahora al menos Lo que pasa es que No me sirve de nada Creo que lo pongo mal Una ardilla Me pego los dos Y me voy a prácticamente Limpiar Ah y no puedo sacar nada Ah pues muy bien Bueno voy a tener que Cubrirme el guantazo este Y la ardilla Se sacrifica Porque no la puedo usar Para nada Y como lo primero Que me sale es el salmón este Y no puedo ponerlo Pues nada Mierda para mi Tengo tres ya Voy a poner esto No voy a poner esto No creo No me ha quitado Dios Me he comido Daño Y se acabó Es que no tío No lo termino de ver O necesito más cosas Que no estoy viendo No me ha ganado No pasas Hay algo más Que no estoy viendo Que negrito Hay algo más Que negrito Que no estoy viendo No puedo cruzar por aquí ¿Por qué? Cuéntame Uff Está a punto de rendirme Pero ahora que hay Un contendiente entre nosotros Tengo que volver al trabajo Creo que tendré Este puente arreglado En... Digámoslo todo Tardaré de justo Lo que tardes tú En derrotar A uno de los escribas Así que bueno Vuelve más adelante Yo que sé Esta es la primera Quizás Este No lo he intentado abrir Ahora que lo pienso A ver si se puede abrir He contado un paquete de cartas Entre los restos Y las vísceras Que bien Este podría estar bien El montón de huesos Para poder Aumentarle el daño Pagas dos huesos Para aumentar En uno El poder Y la salud Del montón Pagas dos huesos Para aumentarlo En uno Que no está mal Esta sale ahí A tu colección Has resuelto En elima De las tumbas Enhorabuena Esta ¿Este qué dice? Oh Has resuelto en funde Debes de estar Estos y armada Pero Te lo hago No ladres Y aquí Esto con lo de No tiene ninguna ofrenda Tampoco Conseguí ofrenda La verdad La verdad Y este es que no tengo dinero Para pagarle nada Ni me molesto En guardia Voy a intentarlo Vida-muerte Vida-muerte El ciclo continúa Tócatelas ¿Me dices? El padre Estaba a morir Los dos de daño Me los voy a comer Podría haber sacado Las ardillas Una vez Que se mueva A donde quieras Igual Ahí está Es el besito Perfecto Tengo uno Un huesete No tiene suficiente hueso Es verdad Ah, qué pena Su pintura Entra en hueso Que se muere Tienen como tres ahora Vamos a hacer esto Y esto Ah, se va a mover Mierda Lo tenía que haber hecho al revés Joder mío No va a aguantar suficiente Me hubiera gustado sacar esta Pero no La he evolucionado ya Y me morí Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Hostia En serio Un pelín decepcionado Porque haya cambiado tanto La mecánica esta Toma Toma Está matado Pues listo Mira No lo tenía que haber puesto ahí Soy imbécil Tenía que haberlo hecho Moverse No importa La muerte nunca es definitiva Muere con drone Esta volverá enseguida No puedo sacrificar a nadie Y solo tengo un hueso ¿Por qué me vendría la acción? ¿Por qué me vendría la acción? La mía Que cuántos me va a llevar A la mía Me limpia de una Ah ¿Por qué lo hago tan mal? ¿Por qué me era tan fácil Verlo antes? Y ahora me está costando Tanto ver los movimientos Y cómo hacer las cosas Me está costando muchísimo Último intento Vale Tenemos Esto que lo voy a poner aquí Vale No lo he disparado ¿Eh? No lo he disparado Vale 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 Ah Tiene que ponerse enfrente Ah Qué pena Pues se murió Tiene que ponersele enfrente No he intentado hacer algo de daño Pero si no Bueno, me reviente igual Ah, bueno Solo me mete dos Está true Ahora me va a meter tres Sí o sí Déjame que haga la inscripción No voy a ser capaz ¿Eh? Vuelve a la vida Los espíritus de rumba Me voy a quitar ahora cuatro No soy capaz de verlo No soy capaz de verlo No soy capaz Con lo fácil que me era verlo También es verdad que en el otro Iban mejorando las cartas En cada run Pero aquí no termino de verlo Si aquí se ha quedado solo En el juego de cartas Normal No sé Me molaba mucho el otro rollo El rollo Rocklight De ir avanzando Y tal y cual Molaría que Por lo menos el combate Contra el boss Fuera otra vez lo mismo de antes Aunque no estuviera Encerrado Pero yo qué sé A ver Ha cambiado el juego radicalmente Vale Está guay Pero no sé Se me hace raro ahora En fin Nada más Lo dejamos por aquí Gente Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Que no me quieres pandir más Hasta luego